Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News, canal de Cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión vamos a hablar de la película de Little Woman o Mujercitas Esta película que tiene un par de nominaciones al premio de la academia y que tristemente no está nominada en una de las categorías más importantes, mejor director Y es que esta película dirigida por Greta Gerwin va a ser una gran cinta cuidada hasta el más mínimo detalle con una precisión escénica tanto en cuestión de guión como en cuestión de lo que estamos viendo en pantalla Que es completamente difícil tratar de imaginar por qué diablos dejaron fuera de esta categoría al gran trabajo realizado por esta directora en esta cinta Puntos buenos que tiene la película, obviamente viene siendo toda la producción que hay detrás de ella, los vestuarios, todas las locaciones y todo lo que vemos en pantalla es realmente espectacular Nos transporta a una década de ensueño llena de belleza y al mismo tiempo llena de cosas bastante tristes, bastante decadentes Y la cinta logra manejar entre colores y en el buen manejo de la fotografía una estética visual bastante interesante Una estética visual que sobresale de muchísimas películas convencionales Y me atrevo a mencionar de que esta película sobresale de muy buena manera por encima de la película clásica de Mujercitas Esta cinta tiene excelentes actuaciones, nos va a presentar a cuatro hermanas las cuales vamos a ir conociendo sus vidas Cuatro mujeres que de cierta manera se van a enfrentar a una sociedad, a la realidad y vamos a ver como ellas van a ir creciendo en este mundo Cada una tiene sus diferentes virtudes, cada una tiene sus defectos, cada una tiene sus miedos, cada una es una humana Maldita sea y esto es algo que me encantó de la película ya que tiene un discurso bastante inteligente A la hora de presentarnos de cierta manera una versión de empoderamiento femenino Un empoderamiento bien presentado, bien manejado y que no solamente es un mensaje que le llega a las mujeres Sino que es un mensaje que le llega a todo el mundo Cuando sales de ver esta película sales inspirado por los grandes diálogos que maneja esta Joe Merck La protagonista de la película Diálogos que son fuertes, diálogos que inspiran No importa si eres hombre, mujer, alienígena o eres un gato que se puso a ver la película Los diálogos están tan bien creados que realmente le llegan al espectador Y no solamente estos diálogos de empoderamiento que vaya es algo que resalta de una manera bastante notable de esta cinta Sino que absolutamente todos los diálogos están exactamente en el lugar en el que tienen que estar Diálogos de comprensión, de odio, de enojo, diálogos de soberbia, diálogos de intriga Todo esto hace de Mujercitas una película completa en todo sentido Es una de las mejores películas de la temporada Y de verdad si tienen la oportunidad de ver esta cinta por favor háganlo porque vale muchísimo la pena Es una película que brilla por la excelente dirección que tiene Desde los primeros 10 minutos ya estás viendo una verdadera obra de arte Y es que esto es esta nueva película de Mujercitas Visualmente es una de las cosas más espectaculares que se han hecho en muchísimo tiempo Hablando de que todo el tiempo estás viendo hermosos cuadros victorianos ahí en la pantalla grande Y esto de verdad que es una delicia visual Déjame en la cajita de los comentarios a ti como se te hizo esta película Que es lo que te gustó, que es lo que no te gustó Y de igual manera déjame si crees que va a ganar a mejor película O cual te gustaría que se llevara este galardón Recuerda suscribirte para más contenido cada semana Siguenos en nuestras redes sociales en la cajita de la descripción Les dejo los enlaces para que puedan seguirnos Y por último te invito a escuchar nuestro podcast en donde hablamos de cine, cómics, películas Cine, cómics, videojuegos, noticias y toda la cultura nerd que tanto nos encanta Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima Chau! Chau! Chau!